¡Hola! Para los que no me conocen, yo soy Karo y hoy les traigo una receta que de verdad van a amar porque es una tarta de atún. Tenía mucho tiempo con ganas de hacerla y de bueno, me atreví ayer a hacerla con solo dos ingredientes que lleva a la base y bueno, es demasiado rica y bueno, facilita como siempre. Ustedes saben que yo les traigo recetas así que sean fáciles, rapiditas y sin complicaciones. Bueno, vamos a preparar la receta, pero antes, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas active las notificaciones y sin más que decir, comenzamos. Para la base voy a utilizar harina de avena. Si usas otro tipo de harina sin gluten o almidones, te recomiendo agregar algún estabilizante para un mejor resultado. Yo le voy a agregar sal porque la quiero salada, pero si la quieres dulce, puedes agregar algún edulcorante. También voy a utilizar yogur griego. Acá en el canal tengo como hacer yogur griego, pero puede ser cualquier tipo de yogur que tenga este tipo de consistencia. Y tan simple como mezclar todo muy bien. En la descripción de este video, yo te voy a dejar la cantidad exacta que usé de harina y también de yogur. Para mí es muchísimo más fácil utilizar mis manos en vez de usar la palita, pero ya lo dejo a tu elección. También puedes utilizar una batidora eléctrica y ella hace ese trabajo por ti. La idea es que mezclen los únicos dos ingredientes muy bien hasta que te quede una masita compacta. En caso de que seas alérgico a los lácteos y también a la avena, puedo darte opciones para que prepares otro tipo de masa. Todo te lo dejaré en la cajita de información. Ya que lo tengas así, te recomiendo que lo pases a la mesa de trabajo. Es muy importante que los únicos dos ingredientes se mezclen bien para que te quede una masita compacta. Muchas veces no somos tan precisos al medir la cantidad de ingredientes. Así que mi recomendación en el momento que lo estés amasando, si te queda muy pegajosa puedes agregarle un poquito más de harina. O si te queda demasiado seca que no la puedes manejar, puedes agregarle un par de cucharadas de yogur hasta que tengas una consistencia como esta. Puedes amasar por unos 5 minutos hasta que te quede suavecita. Es muy importante que la masa te quede perfecta porque al momento de llevarla a reposar, es posible que te endurezca un poco por falta de humedad. El tiempo de reposo aproximadamente unos 10 a 15 minutos en lo que se prepara el relleno. Y también te recomiendo que la cubras con un paño o con papel film para que no se seque. Ahora vamos a preparar el relleno. Agregamos aceite en una sartén y le vamos a agregar la verdura. A mí me encanta agregarle muchísimo tomate, cebolla, pimentón rojo y naranja. Pero ya lo dejo a tu elección y le puedes agregar las verduritas que más te gusten. También el relleno. Si no te gusta el atún puedes utilizar otro tipo de relleno para esta tarta. Mi recomendación cuando vayas a preparar algo es que utilices el fuego moderado. De esta manera se cocinan los vegetales uniformemente y no se te pegan en la sartén. Déjalo cocinar unos 4 minutos para que se suavice la verdura. Y el siguiente paso es agregar el atún. Puede ser atún en lata o también atún fresco, como lo tengas. Ahora no quieres agregar atún, puedes agregar pollo o lo que tengas disponible. El siguiente paso es sazonar y lo quiero hacer antes de mezclar todo. Yo le voy a agregar ajo en polvo, paprika para que le dé color, le agrego un toquecito de sal y lo mezclo todo muy bien. Por último no podía faltar el cilantro. Ya saben que a mí todo me encanta con cilantro y bueno le da un sabor increíble por eso siempre lo utilizo. Yo sé que a muchas personas no les gusta el cilantro y lo pueden omitir porque no hay problema. De verdad que yo solo se lo agrego para que le dé sabor. Para el relleno de la tarta es muy importante que el atún quede completamente seco. Que no quede casi nada de líquidos porque entonces seguramente rompe la base de la tarta y nos quedará un desastre. Así que es muy importante que lo dejes bien sequito. Al momento de cortar la masita estaba apagada mi cámara. Así que cuando me di cuenta, bueno se las muestro en este momento. La masa queda bastante suavecita así que la vas a ir estirando poco a poco con el rodillo. Como la masa queda demasiado suave te recomiendo que agregues un poquito de harina antes de empezar a estirar. Si no estás seguro de que se te va a pegar. Así que te recomiendo que sigas ese paso y una vez que lo hayas estirado, depende del tamaño del molde que vayas a utilizar, es cuánto la vas a estirar. Tampoco te recomiendo que lo hagas estirándola mucho porque si no te va a quedar demasiado fina y al momento de doblar se va a romper. Yo voy a utilizar este moldecito de tarta pero si no tienes uno como este puedes hacerlo en el que tengas disponible. Y tan sencillo como que coloques la masita sobre la tarta con mucho cuidado para que no se rompa y le vas dando la forma. La masita es bastante frágil así que te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado. Una vez que lo hayas ubicado bien en el molde le vas quitando los bordecitos. Dependiendo del uso que le vayas a dar a la tarta es la cocción que requiere. Yo le voy a agregar todo en crudo porque va al horno entonces no necesito cocinar antes. Pero si tú la quieres para hacer una receta dulce te recomiendo que primero la pinches con un tenedor. Para que así no se infle. Hazle unos huequitos con el tenedor y después lo llevas al horno. Una vez que ya esté dorada le puedes agregar el relleno que quieras. Si quieres hacerle una decoración a tu tarta después del relleno te recomiendo que estires la masa y hagas unas tiras. Algo así. Ya que tengas la masita cortada la retiras de la mesa de trabajo para que así hagas el relleno. Ahora el relleno yo le voy a agregar dos huevos. Para que así al momento de agregarlo a la tarta y llevarlo a cocción compacte mucho más rápido. Ahora vamos a rellenar la base de la tarta con el relleno de atún. Ya que la tienes lista la puedes llevar así tal cual al horno. Pero yo le quise decorar un poquito para que se viera más linda. Lo malo que al colocarle la segunda capa de tiras al momento de entrelazar se me rompieron un poco. Creo que esto no es tan sencillo como los videos que vemos por ahí de Tasty. O quizás simplemente el tipo de harina que utilicé para hacer la masa. Pero lo que si les puedo asegurar es que es una delicia. Ahora la pintamos un poco con un huevo. Y el último paso es llevarlo al horno. En la descripción de este video te dejo todo con detalle. Como me habían preguntado muchísimo ¿Puedo cambiar la harina tal por harina de avena? Entonces aquí les traigo la versión de esta masita que es hecha con avena para preparar unas deliciosas empanadas. Mi recomendación es que no le agregues demasiado relleno porque se te pueden abrir en el horno. También moja los bordes para que al momento de que lo dobles se peguen. Las barnizas un poco con un huevo y las llevas directamente al horno para que se cocinen junto con la tarta. Y este es el resultado final de la tarta. Se me rompió un poco porque bueno como les había comentado quise entrelazar las tiras y fue cuando fue el fail total. Pero de que quedó deliciosa lo está. Así que ahorita la vamos a cortar para que ustedes vean como quedó esta delicia por dentro. Y miren esta belleza por favor. Y tienen que prepararla porque el sabor es espectacular. Queda crujiente el atún. Bueno a mi me encanta el atún. No sé a ustedes. Así que ustedes le dan ese toque personal y le pueden poner el relleno que quieran. Y así de fácil es preparar esta receta. Así que ya tienen la base de la masita. Le pueden dar el relleno que quieran. Y pueden hacer maravillas con solo dos ingredientes. Por supuesto estoy hablando de la base de la tarta. Porque ya con el relleno y todo eso lleva muchos más ingredientes. Y así han quedado las empanadas. Están riquísimas también. De hecho ya me había comido unas cuantas antes de terminar de grabar este video. Así que tienen que prepararla. Y ya tienen una opción para hacer empanadas, tarta y lo que ustedes quieran. Así que no dejen de enviarme sus foticos a través de mi Instagram. Aquí se los dejo para que si no me siguen por allá lo hagan de una vez. Y así no se pierdan de todas las recetas que yo publico por allá. Porque bueno estoy activa todos los días. Yo ya terminé con la receta. Así que es tu momento de que te me vayas a los comentarios y me cuentes cuál de las dos fue tu favorita. Si eres nuevo por aquí y no te has suscrito aún te invito a que lo hagas. Activa las notificaciones y de esta manera no te perderás de mis nuevas recetas. Nos vemos pronto con otra receta fácil, rápida y deliciosa. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!